Al culminar la tercera semana de enero, médicos independientes confirman que se mantiene el aumento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en distintos departamentos del país. El Observatorio Ciudadano reporta 90 nuevos casos de COVID-19 y 20 fallecidos en la semana hasta el 20 de enero. El aumento del contagio de COVID-19 es notorio en los hospitales alemán nicaragüense, Vélez Pais, Cermesa y Vivian Pelas en Managua, mientras el Ministerio de Salud mantiene un subregistro de la tragedia, con solamente un fallecido por semana. Mientras tanto, el epidemiólogo Álvaro Ramírez salió de la unidad de cuidados intensivos en un hospital en Irlanda, donde estuvo intubado por 10 días y muestra signos positivos para su recuperación. De igual manera, el doctor Bismarck Somarriba lleva más de nueve días hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Vivian Pelas. Y aunque todavía está intubado, está consciente y muestra signos de mejoría en su estado de salud. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, Michael Healy, anunció que las cámaras empresariales valorarían un diálogo económico con el régimen de Daniel Ortega si este cumple con los acuerdos de marzo de 2019 y realiza una reforma electoral avalada por la oposición. Los acuerdos de 2019 que se suscribieron durante el diálogo nacional incluían el cese de la represión y el restablecimiento de las libertades públicas en el país, así como la liberación de todos los presos políticos y el cierre definitivo de sus causas. Healy además mencionó que si no hay un arreglo político no habrá estabilidad económica y por lo tanto esperan que la reforma electoral cuente con el aval de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. La Asamblea Orteguista aprobó en segunda legislatura la reforma al artículo 37 de la Constitución Política, que incluye la cadena perpetua para quienes cometan crímenes de odio. Con esto, el orteguismo completa el tridente de leyes punitivas que empezaron a aprobar en el año 2020 y que incluye la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos. Los diputados orteguistas aprobaron una reforma al Código Penal de Nicaragua y a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, para incluir la misma pena, aunque los sectores de la oposición señalaron que las reformas no definen qué es un crimen de odio, por lo que su aplicación queda a discrecionalidad de Ortega. El ex concejal de Masaya, Benjamín Gutiérrez Collado, quien fue detenido el pasado 13 de enero, está siendo juzgado por supuestamente haber cometido delito de tráfico de estupefacientes y portación ilegal de armas. Su familia sostiene que los delitos son fabricados como represalia contra el ex concejal porque este se sumó a las protestas de abril de 2018, a pesar de haber sido electo por el partido Resistencia Nicaragüense, en alianza con el Frente Sandinista. Gutiérrez fue beneficiado por la Ley de Amnistía aprobada por el orteguismo en junio de 2019 y ahora es acusado de delitos comunes, igual que otros presos políticos del régimen. En Estados Unidos, el demócrata Joe Biden se juramentó como presidente número 46 y de inmediato firmó 15 decretos que revirtieron los cambios realizados por Donald Trump en materia de inmigración y de medidas preventivas para evitar más contagios de COVID-19. Uno de los decretos firmados por el presidente elimina la restricción de inmigración desde algunos países, principalmente musulmanes. Mandó a detener la construcción del muro en México y eliminó la medida que obligaba a los migrantes a esperar en ese país mientras se resolvía su caso en Estados Unidos. También reincorporó al país al Acuerdo Climático de París, detuvo la salida de la Organización Mundial de la Salud y obligó a que los viajeros usen cubrebocas en los viajes interestatales y dentro de los edificios estatales. El presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, dijo que le parece muy atrevido ir a elecciones en Nicaragua cuando no existen garantías de que el proceso será justo y que los resultados reflejarán la voluntad de la mayoría. Según Avilés, si la oposición participa en los comicios de noviembre con las actuales condiciones, solo le estarían haciendo el juego a Daniel Ortega. Además, cuestionó la falta de libertades públicas, la aprobación de leyes punitivas que buscan intimidar a los opositores y el agravamiento de la crisis política que atraviesa el país. ¿Qué valoración tiene la Iglesia sobre el estado de las libertades democráticas en Nicaragua? ¿Hay libertad de reunión, de movilización, de prensa o libertad de expresión? No, a veces lo hemos estado diciendo en los mismos mensajes de todo el año, siempre hemos estado pidiendo irrestricta libertad de prensa y de manifestación y movilización de las personas porque no hay. Lo hemos estado repitiendo continuamente en los comunicados, en los mensajes que damos a la gente. Desde luego que no, pues yo miro ahí en los medios que la policía en las puertas, en los lugares de personas civiles, no dejan ninguna manifestación pública. El Consejo Nacional de Universidades redujo en 20 millones de Córdobas el presupuesto 2021 para la Universidad Católica del Trópico Seco en Estelí. El rector de esa universidad, Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí, alegó que ahora solo contarán con 10 millones de Córdobas y, por lo tanto, se les dificultará entregar becas a estudiantes de escasos recursos y tendrán que recortar personal. La reducción presupuestaria es una forma de represalia que el régimen de Ortega utiliza en contra de las universidades que se oponen a su gobierno. La misma medida se tomó con la Universidad Centroamericana, a la cual se le redujo el 6% constitucional.